¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de CloudNet y PMX. Este es el episodio número 28. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y se encuentra conmigo. Hola a todos. Aquí Marco Muñiz desde California. ¿Qué oye Marco? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas? Pues bien, mejor. Les tengo que confesar que salí este fin de semana. Estuve por ahí haciendo actividades deportivas y con sabores agredulces, pero todo bien. Bueno, ya regresando a la chamba y para nosotros la siguiente semana es puente o como le llamamos en México puente, que es un fin de semana largo que abarca un día festivo. Entonces es ya sea, bueno, depende, ¿no? Esa que sea viernes, sábado, domingo o domingo, sábado, domingo y lunes. Entonces el siguiente lunes es este... ¿Qué celebro acá? Órale, pues sí, digo, al final del día también nosotros nos tomamos una semana también otra vez de descanso, ¿no? Este... pero creo que este tema de la... pues el lockdown de alguna manera u otra nos está afectando creo que a todos. Digo, no se ve todavía para cuándo realmente estar mucho más tranquilos, pero bueno, creo yo que espero que estemos cerca del 50% de este tema, pero ya veremos. Bueno, pero bueno, en fin, el chiste es que no vamos a hablar de cosas tristes. Esta pandemia, esta situación, esta contingencia médica está moviéndonos muchas cosas en tecnología también y justamente hoy vamos a hablar, pues bueno, de algunas cosas al respecto, ¿no? Bueno, para los que es la primera vez que nos escuchan en este podcast, nos enfocamos en el ecosistema Cloud Native como, bueno, son los... como, bueno, tecnología de contenedores, ¿no? Prácticas de DevOps y, bueno, y herramientas alrededor del ecosistema dentro y un poquito fuera, ¿no? De lo que es la Cloud Native Computing Foundation. Entonces, pues bueno, en este podcast hablamos un poquillo de ello, ¿no? Y pues bueno, vamos a darle... esta vez tú te aventaste todo el guión. Te agradezco mucho y mi pretexto fue que antes de esto estuve lavando los trastes. Entonces, pues bueno, vamos a... obviamente hiciste una muy buena curación de los temas y yo en el tintero dejé algunas cosas que quería hablar. De hecho, hay una muy importante de una alianza entre Amazon y Red Hat que yo creo que vamos a abordar la próxima semana porque me parece muy interesante. Pero bueno, en esta ocasión vamos a empezar con las noticias que traemos por ahí y obviamente lo primero que se nos viene fue el anuncio final de qué es la decisión final de la CNCF con respecto a su evento estrella que va a realizarse en Europa. Sí, pues bueno, ya su... el QFCon en su edición europea pues ya fue anunciada oficialmente como de manera en línea o virtual. Y la única... el único pero que le vemos es de que, pues... bueno, para los que ya tenían su boleto, su entrada pagada, pues lo que van a hacer... Bueno, le... el pero que le vemos es de que van a cobrar 75 dólares americanos, este... para... como registro. Y para los que ya tenían el registro pagado para asistir en el sitio, este... pues le devuelven la diferencia. Entonces ellos se quedan con los 75 que es el... el acuerdo de registro y pues ya tendrán acceso a las... a las... este... pláticas en línea. La verdad es que... recuerdo cuando hablamos hace algunos... yo creo que un par de meses cuando fue que la QFCon anunció que el evento... porque originalmente iba a ser... creo que en mayo o junio, no recuerdo bien, ¿no? Originalmente. Y después lo movían a agosto, ¿no? ¿Perdón? Sí. Ajá. Creo que sí fue en mayo y después lo movieron a mediados de agosto. Y la verdad es que creo que el comentario que hicimos aquí en este podcast fue de... Güey, la están cagando porque... Bueno, no dijimos exactamente eso, pero sí hicimos el comentario de que... lo veíamos muy riesgoso porque para agosto no lo veíamos... realizable, ¿no? Este evento presencial que reúne a miles de personas. Entonces, pues bueno... He visto por ahí reacciones interesantes con respecto a... Oye, ¿por qué nos cobran 75 dólares si va a ser virtual? Yo tengo mis... Digo, 75 dólares puede ser no mucho, puede ser poco para algunas personas, pero al final del día hay muchos eventos virtuales gratuitos que están ocurriendo ahora. Entonces, sí da un poquito... Yo esperaría que la CNCF... No sé si te va a mandar swag, no sé si te va a mandar algo al respecto. Pero bueno, 75 dólares por tres días de conferencias virtuales. Digo, el contenido siempre es bueno. Digo, pero no sé si muchos estén dispuestos a pagar ese dinero. Sí, así es. Pues sí, surca la duda de que, bueno, pago mis 75, pero al final sabemos que las pláticas se van a publicar en YouTube y pues ¿para qué pagar los 75? Me espero una semana o dos y ya puedo ver los videos en YouTube. Exactamente. Pues tal vez, como dices, a lo mejor... Bueno, no creo que manden, no creo que manden swag, pero al menos yo creo que sí deben de ofrecer como un... algo más para los que atienden en línea. Sí, entonces vamos a ver qué ocurre. Digo, falta poco para agosto. Bueno, estamos en mayo. Faltan tres meses para el evento. Entonces, pues bueno, pero al menos estamos más tranquilos con respecto a que ya no se van a reunir personas. De hecho, el hecho de que todavía fuera presencial, muchos speakers yo creo que habían considerado y sobre todo sponsors no asistir, ¿no? Porque ese era bastante riesgoso, ¿no? Entonces, pues bueno, el que sea ya finalmente virtual ya da más oportunidad para planear mejor esto, ¿no? Sí, así es. Pues bueno. Bueno, y también a lo mejor pues pueden... 75 no es mucho para las empresas, entonces pueden platicarlo con sus empleadores y decir, oye, pues me interesa esta conferencia y este, como ves, me apoyas o me soportas, me ayudas con este fee, tal vez hay otras maneras de encontrar este padrocinio, ¿no? Entonces, este, su consideración no hay... Y entonces, muy bien. Y luego por ahí tenemos más eventos virtuales, ¿no? De hecho, tú estuviste haciendo bastante promoción de esto en los pasados días, ¿no? Este evento de GitHub, ¿no? El satélite virtual 2020. Sí, ellos tuvieron su evento virtual, que se llama Satélite o Satellite, donde vieron ahí como... Estuvo interesante porque vieron pláticas técnicas y también como personas ahí haciendo como shows de música y con transiciones ahí de imágenes. Entonces, hubieron cosas interesantes. Lo que destaca es de que, como lo vemos en este post, es de que hacen el anuncio de cuatro principales productos. El primero que es Codespaces, que es como un editor en línea que tú puedes... Bueno, en nuestros repositores de GitHub podemos editar el código desde nuestro navegador. Entonces, este... Pues se supone que ahí es para que tú ya... Como nosotros, como desarrolladores, no tenemos que perder tiempo en el setup y, este... Y, pues, tengo una manera como que ser más sencilla la colaboración. Es como lo... Lo promocionan. Este... Y lo... Una cosa como ahí medio... Tal vez no les vaya a agradar mucho, es de que eso está basado en lo que es... Como, pues, sabemos que GitHub ya pertenece a Microsoft. Codespaces está basado en el VS Code de Microsoft, en este editor de código que ya muchas personas lo están usando. Entonces, está basado en esa herramienta. Y, pues, sí, se ve interesante. Hay que nos puedan comentar ustedes. Entonces, el siguiente producto es un... Le llaman GitHub Discussions. Y es... Creo que este tema... Este está muy interesante porque... Lo que te permite es que creas como un... Una base de datos e información de repositorios. Como, por ejemplo... Esto lo comparo un poquito con lo que sería un Stack Overflow. Que, por ejemplo... Oye, ¿cómo... ¿Cómo este...? Bueno, se aplica yo creo que para muchas cosas. Oye, aquí para este proyecto... Porque sabemos que el proyecto pertenece a tal equipo y ellos tienen, tal vez, tendrán sus convenciones o dudas de cómo se implementan ciertas cosas. Entonces, ahí, pues, ellos lo que pueden hacer es... Pues, crear una pregunta. Y la discusión es como la respuesta a esa pregunta. Entonces, cualquier cosa, pues, ya pueden... Como una persona nueva, pues, ya puede... Tener esa referencia. El siguiente es el Code Scanning and Secret Scanning. Entonces, esto es este... Ya lo más lo hacen como... Abierto a versión libre. Pues, lo que hace básicamente es el Scanning. Y, bueno, el Secret Scanning es que... De acuerdo a todos los repositorios que ellos tienen que han, este... Se han, este... Han corrido o han, este... Hecho escaneos para saber identificar posibles, este... Password o Secrets que, ya saben, este... Hardcodeamos en los repositorios. Entonces, con su... Con esa, como... Podemos decirle como... De cierta manera como inteligencia artificial detectar esos, este... Password y que nos alerte de que, oye, pues, aquí ya estás... Este... Subiendo el password de tal, tal cosa, ¿no? El Code Scanning... Si me olvidó lo que era... Está bueno porque es, este... Al momento que tú subamos... Mandamos... O publiquemos nuestros... Nuestros commits al repositorio. En ese momento nos escanea nuestro código para posibles vulnerabilidades que estemos, este... Subiendo al repo, ¿no? Y el último, pues, son... GitHub Private Instances Que es, este... Que tú puedes correr GitHub en tus instancias privadas Ya sea en la nube o tú... En tus... En tu centro de datos Entonces, este... Pues, esos... Básicamente los cuatro productos que anuncian ellos de su evento Satellite Fíjate que lo que está chido es... Digo... Me llamó mucho la atención todos esos anuncios Muchos de ellos son rebrandeos Sobre todo este del... 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 Secret Scanning Este ya existía antes que era el token scan Algo así se llamaba Este... Pero... Muchos de ellos los están incluyendo en la versión privada, ¿no? La versión de Enterprise Entonces, pues bueno Recordemos que hace algunos meses Si no es que un mes más máximo GitHub bajó sus precios bastante Y, pues bueno Interesantes movimientos y anuncios que hacen este evento Entonces, pues bueno Siempre... Siempre es un... Mientras más herramientas tengamos los desarrolladores Y algo que me gusta mucho es que en los últimos años y sobre todo lo hemos mencionado mucho en este podcast el tema de seguridad está tomando cada vez más más fuerza Entonces, pues bueno GitHub con esos proyectos pues está dándole un énfasis interesante a ello Entonces, pues bueno Veamos qué tal cómo evolucionan pero, pues vientos por eso, ¿no? Sí Yo creo que es algo importante e interesante que la industria se esté remarcando la parte de seguridad porque realmente pues anteriormente pues ¿Qué conocemos como seguridad? Ah, pues nada más que poner un firewall y pues no mucho ¿no? Entonces ahora ya como que ya empieza a ver un poco más de información alrededor de cómo proteger nuestras aplicaciones que hay cosas que que código malicioso que puede inyectarse por medio de librerías y cosas así ¿no? Inclusive hay bases de datos que nos dice oye pues inclusive por ejemplo tal librería de open source tiene cierta vulnerabilidad entonces este pues cámbiala o trata de hacer algo o usar una versión diferente no sé entonces sí es muy buena este bueno interesante lo que estaba sucediendo ¿no? Excelente y de ahí nos pasamos a justamente una referencia de analizar imágenes ¿no? Justamente con un proyecto que se llama Anchor que está bastante chingón entonces pues bueno de nuestras hay una documentación de cómo implementar ¿no? escaneo de imágenes Sí bueno son dos herramientas Anchor y Clear este post nos muestra cómo hacer el uso de ambas realmente es lo mismo la única diferencia y esto lo que hace es hace uso de los de los CVE ¿cómo le llaman estos? CVE Ajá CVE la diferencia y creo que es con es de que una de las dos te dice si de acuerdo al número de vulnerabilidades que encuentra ya sea este alta media o baja te dice si esa puede ser este si pasa los como de cierta manera segura ¿no? la otra nada más te dice oye pues aquí encontras esas vulnerabilidades y pues ya déjame es que no me acuerdo muy bien cuál es cuál pero con una de ellas te las categorizan dos aspectos ¿no? vulnerables e inseguras ¿no? eso está chido porque podrías como integrar eso dentro de tu pipeline de C y C D ¿no? para como que sea una verificación previa ¿no? exacto de hecho aquí está el ANCOR tiene un tiene un este una tarea que se llama evaluate y de acuerdo a todo lo que analizó te evalúa si tu imagen es este pasa o no este si nosotros en la chama usamos una herramienta que se llama SmartCheck y pues esta hora está bien no somos tan estrictos porque luego los desarrolladores no quieren como que no les este no le no le invierten tiempo en en este en seguridad pues en solventar esas vulnerabilidades ¿no? y también es por parte o sea es como un rollo ahí muy raro que la empresa nos nos dice oye implementen esto y que no debe de pasar de ciertos este vulnerabilidades que sean altas no de pasar tantos medios ya cuando llegan los de productos que necesitamos liberar entonces ya necesitamos como que crear excepciones ¿no? entonces es algo triste pero sí como dices este este es un paso importante que debemos de implementar en nuestro CI este para para pues tener un 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 paso preventivo al momento de despegar esas aplicaciones mira yo nada más he usado Claire pero es es uno de los proyectitos de core de core es que yo creo que ya no tiene mantenimiento tampoco gracias a red hat pero lo he probado más integrado con este con hardware hardware que es un registro de imágenes lo puedes integrar muy fácil y al momento de que tú subes la imagen en ese momento te hace el escaneo y te elabora un reporte de vulnerabilidades está muy chingón entonces este pues échale un vistazo sea cual sea la herramienta porque hay varias herramientas no está aqua security creo que también tiene por ahí algunas este algunas herramientas de escaneo creo que usen la que usen lo importante es hacer escaneo pero yo creo que también sobre todo traten de usar las imágenes base de containers con la menor cantidad de paquetes cada paquete extra adicional que le ponemos es una es potencialmente una brecha de seguridad entonces creo que este mientras más pequeña y mínima sean las imágenes tenemos menores vectores de ataque entonces pues bueno veamos qué tal cómo evoluciona todo esto pero bueno un aspecto importante el escaneo de imágenes si eviten sus imágenes con imágenes de contenedores gigantes que tienen todo el software que ustedes creen que necesiten es curioso eso que mencionas porque me ha tocado ver que muchos a veces creamos imágenes de containers como si fueran máquinas virtuales o sea les ponemos hace en un curso que di en algún momento una persona me preguntaba oye y cómo le hago para además de estar corriendo mi aplicación principal que esté corriendo también un servidor de SSH para poderme meter remotamente y yo así de what y sobre todo corriendo en Kubernetes pero es como tener todavía la mentalidad de máquinas virtuales llevarlas al ecosistema de containers lo cual pues es pues otro animal completamente diferente si o sea bueno y con con ese tema con lo que el ejemplo que mencionas pues este como para qué no si ya tienes eso en producción crear backdoors pues estás exponiendo tu propia plataforma entonces no creo que sea saludable en algún momento va a ser un te va a ser difícil la vida al momento de debuggear pero pues necesitamos hacerlo seguro es que hay maneras de debuggear y no necesariamente necesitas meterte al container pero cuando toda la vida has estado usando SSH para meterte a la máquina y meterte y ver los logs meterte y ver lo que está haciendo el proceso pues obviamente pues siempre lo haces igual pues si quieres llevar eso que conoces al ecosistema de containers cuando realmente cuando tú adoptas contenedores pues va a haber un gran cambio en la forma en la cual administras ahora las aplicaciones y muchas veces las empresas o nosotros mismos no queremos o no nos hacemos el tiempo pues para solventar ese tipo de problemas pero por el hecho de usar containers ahí estamos mamando de que queremos usar containers y lo usamos como si fueran máquinas virtuales pero bueno yo creo que habrá tiempo en algún momento de platicar ese tema porque me parece de estos pitfalls de usar containers muy mal ojalá que en algún momento nos demos tiempo de platicar de esto porque como este hay un montón de cosas pero bueno nuestra siguiente referencia que traes por ahí me parece interesante porque pues es algo que también para los que están usando Kubernetes es muy importante el tema este de la estrategia para hacer deployments como hacer deployments que no hagan que mi plataforma momentáneamente tenga un pequeño downtime bueno como mencionas eso es más como como lo que conocemos como algo así como canary deployments que vas rolando tu nueva versión poco a poco lo interesante de este post es de que nos muestra cómo hacerlo directamente en nuestra plantilla de deployment en nuestra plantilla de YAML entonces pues ya sabemos obviamente pues esto de esta plantilla pues debe ser este versionada entonces ya sabemos qué versión y cuál es la nueva cuál es la imagen que está en nuestro en este es de una manera como de auditar qué es lo que tenemos en producción y este porque pues lo que van a ver típicamente es de que va a hacer este rolling update vía comando y aquí nos muestra cómo hacerlo en nuestra en nuestra plantilla de que mandamos a Kubernetes para hacer el despliegue y pues pues sí no hay mucho no hay mucho que platicar y vamos viendo imágenes de cómo se va rolando la nueva imagen cómo se va cómo Kubernetes lo está lanzando y al final lo está este rolando la nueva versión hasta que ya tengamos completamente la nueva sí para para personas que están interesadas en Kubernetes que todavía no lo utilizan yo creo que este documentito está bien para recién iniciados porque realmente está usando como lo mínimo básico de un para implementar un rolling update entonces creo que aquí justamente con las imágenes que muestra pueden ayudar bastante entonces es muy buena referencia para que los que están aprendiendo o han visto estas configuraciones pues ya vean un poquito más pues de forma gráfica gracias a las imágenes que pone porque es una aplicación web como y pantallazos obviamente con Cube Control como cómo está trabajando Kubernetes entonces está muy buena referencia muy didáctica entonces eso está eso está bueno y luego vamos a hablar de un poquito más seguridad todavía más seguridad que es algo que viene pues como hemos hablado antes pues bastante sigue pegando mucho ¿no? sí y pues bueno aquí mostramos este post que nos dice siete cosas que debes de saber antes de antes de siquiera iniciar ¿no? y termina mal pues no vas a querer el número cuatro a ver no es que esos son los post de ese es el top X y dicen el número cuatro te sorprenderá ¿no? ya pues sí son como tips que quien nos da para poder antes de poder empezar a trabajar con Kubernetes pues bien sabemos que Kubernetes nos da bueno ciertas cosas que nos dan seguras ciento por ciento como por ejemplo la comunicación en la red bueno la política de cómo comunicarse con quién ¿no? este si quieres restringir ciertas comunicaciones pues ahí tienes que hacer otras cosas cómo proteger este los este los contenedores que ahí nos muestran en el paso dos definir perfiles este ¿qué más podemos mencionar? pues creo que realmente nos está mostrando cómo aprovechar los beneficios que tienen en este caso pues los containers para correr todavía ya sabemos que corren aislados pero todavía con este módulo le pone todavía más restricciones con respecto a qué tantas cosas puede hacer el proceso que al final del día un container es un proceso de hecho justamente el artículo empieza con eso diciendo güey un container no es más que un proceso más del sistema entonces justamente este módulo el secom dentro de Linux pues ayuda a aislar más el proceso a que esté más restringido entonces eso está bueno para evitar por ejemplo nos empieza a hablar de que pongamos el allow privilege escalation en false me parece que por default está en true entonces eso es algo que justamente son muy buenos tips porque bueno y lo que me gustó bastante es que te va explicando para cada uno de estos puntos cuál es la implicación y cómo lo configuras dentro de Kubernetes entonces eso está bastante bueno está chido muy buena referencia de seguridad sí como que no me lo doy cuenta y le metí mucho de seguridad no sé qué pedo esto es subconsciente Marquito esto es subconsciente sí pinche coronavirus ya me está afectando al carajo si todavía no hay vacuna para humanos al menos mis servers que estén bien saludables son chingones a huevo y entonces pues bueno y luego de ahí hay otra referencia que bueno para los que también no conozcan o que van arrancando con tecnologías de de cloud native pues bueno aprendan o sepan un poquito más acerca de qué es un service mesh y está bien está muy bonito ese artículo está muy visual está muy gráfico es una referencia creo yo súper buena para aquellas personas que que bueno pues no no saben que es un service mesh y este artículo de esta gran compañía que es solo IO explica bastante bien ¿no? sí está como mencionas está padre obviamente ahí pues le meten este su propaganda para su sus productos y este una cosa que me gustaría remarcar es de que nos muestra casos de uso casi al final del del post ahí nos ponen algunos casos de uso para que más o menos se den una idea de qué es y cómo se o para qué nos sirve un service mesh y pues bueno ahí también allá al final pues nos nos agrega unos recursos para poder este sobre todo este leer y ver en internet sobre cosas relacionadas a service mesh ¿no? este pues sí una referencia más y pues nos digan qué piensan si entendieron o todavía les genera más dudas que es un service mesh comenten en nuestro chat está chido porque tiene abajo un montón de referencias a otros artículos donde la gente puede seguir aprendiendo más entonces eso está pues vaya te va a dejar con más dudas entonces eso es chingón porque dice ok tienes más dudas aquí más documentación para que te siga generando todavía más dudas entonces pues bueno ahí vamos no acabamos entonces eso está eso está bueno sí y entonces y pues bueno no puede faltar en este podcast pues información acerca de tu compañía favorita Marco sí y eso que que me traté de traté de este de de no meter tanto porque vieron ahí algunas cosas que algunos anuncios y traté de no meterle pero dije bueno creo que este sí vale la pena y pues bueno es un pequeño post de cómo lanzar un o cómo cómo tener un clúster de de Kubernetes en AWS usando su servicio administrado de de Kubernetes pero en este en este post lo enfoca para lo que es este Fargate y pues ahí el principal problema que bueno ahí como que marca al principio ven ahí un diagrama que es como un diagrama de red como debería ser que por cierto ahí creo que es un tema interesante para saber cómo diseñar tu red sobre todo la por ejemplo la la subnet privada y la subnet pública es como un patrón que debemos de seguir al momento de diseñar redes pero bueno y el el punto que les quería mencionar es de que pues por default el 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 core dns pues lo que hace o más bien Kubernetes lo que hace es tratar de buscar este o de colocar los pods en instancias pero como es Fargate no hay instancias entonces ahí lo que nos muestra es ahí como un un pequeño truquito para darle la vuelta a eso y entonces este Kubernetes pueda poner los core dns los pods de core dns los pueda este desplegar y pues bueno ya es muy sencillo y este y pues al final pues ya nos muestra como lo que lo que cuesta tener un un este pues esta combinación de lo que es un IKS con Fargate y pues sí también ahí muestra ahí lo que es este el costo de la red para AWS está está buena esta referencia porque yo todavía no lo he probado pero digo para los para los que no saben o no conocen Fargate es el servicio de Amazon para poder crear containers bajo demanda sin necesidad de aprovisionar máquinas virtuales entonces es como un serverless pero para poder correr trabajos de larga duración stayless ok ok entonces pues gran parte de las cargas de trabajo que corremos en Kubernetes tiene esas características entonces este como que lo hace un es una combinación interesante de dos servicios de Amazon ¿no? ¿no? de IKS que es el servicio administrado de Kubernetes más Fargate que tiene esas características que mencionas entonces creo que los dos pueden hacer un match interesante porque pues un tema fuerte en Kubernetes es aprovisionar nodos ¿no? o sea cuando tus desarrolladores o tus operadores están aprovisionando nuevas aplicaciones en algún momento tus pods se van a pending ¿no? porque se les acabó los recursos físicos entonces aquí esta solución y Amazon no es la única ¿no? este Microsoft también tiene una solución parecida no recuerdo el nombre del del proyecto pero también Microsoft tiene esta solución este y con K-Native ¿no? Google también tiene algo más o menos parecido ¿no? no si no recuerdo los nombres de de los proyectos o de los servicios pero pues bueno ahí tenemos una tarea para investigar y entonces y finalmente estamos llegando a los a la última referencia interesante ¿no? que es un recurso de entrenamiento en esta época de confinamiento que yo creo que nos viene bien ¿no? si bueno pues ahí hay dos este como cursos uno que aunque pues es OpenShift Administrators and Operations dos y uno de Kubernetes Operators SDK dos ¿no? entonces pues para los interesados en esos temas Red Hat está este pues brindando estos este cursos y pues bueno ya nada más te registras y ya mira lo único malo es la fecha hoy estamos grabando esto el 19 de mayo y estos cursos son el 20 de mayo es el día de mañana entonces como esperamos nosotros publicar este podcast mañana espero pero lo veo un poco apretado seguramente cuando este podcast lo estén escuchando ya no van a poder enterarse de esto a tiempo pero estén pendientes del portal de developers de Red Hat porque yo creo que esto lo van a seguir haciendo ¿no? espero si seguro si se me pasó lo de la fecha y por una u otra cosa pues nos nos tardamos en grabar este podcast pero como dices pues ahí estén pendientes de Red Hat para para otros cursos que puedan anunciar bien y final bueno ya los repos chingones pasando a cosas bueno a esta categoría hoy tenemos solamente uno que es un proyecto de Python que yo creo que no sé por qué pero creo que lo estás utilizando bueno estamos o estoy como introduciéndolo porque pues con bueno si no saben ya la versión 2 de Python ya está en desuso y ya no ya no hay mantenimiento entonces eso fue desde de inicios de este año y entonces ahora la única versión es la versión 3 y una de las cosas que tiene la versión 3 de Python es de que pues como tal no forza al tipado estático pero tú puedes como marcar que esa variable va a ser de un tipo por ejemplo de string entonces pero pues al final no pasa nada si tú no la marcas o la defines que va a ser string o no al final Python va a trabajar como ha estado trabajando pero pues si quieres agregar como un check la agregas y con esta herramienta lo que hace es que te forza o te de hecho te te valida esos tipos de que tú lo que pases o por ejemplo si tú defines una función que recibe un string y la defines como un string lo que vas a pasar a esa función es un valor de tipo string entonces pues esta herramienta te ayuda a hacer este tipo de verificaciones este pues pues bueno ahora con Python pues ya es este creo que es algo que debemos de implementar fíjate que el loguito de este proyectito bueno aquí tiene un pequeño logo es un patito y esto es algo viejo ¿no? lo del patito no recuerdo cómo ver es el duct typing ¿no? entonces pues bueno yo sé que Python ha ganado mucha popularidad en los últimos años mucha más que antes y creo que gran parte de esta popularidad pues básicamente se debe a esta característica del lenguaje de tipado opcional algo que muchos desarrolladores ven como súper bueno que por ejemplo también lo tiene JavaScript pero también eso con el tiempo y en bases de código grandes se puede convertir tienen un gran problema ¿no? entonces ahí es donde justamente herramientas como esta nos ayudan a que tengamos algo que se encargue de verificar los tipos de datos si una variable es de tipo string que esa variable de tipo string siempre sea un string ¿no? o número o lo que sea eso antes bueno eso en Python como aquí lo menciona es lenient en lugar de strict sí strict strict entonces pues bueno este tipo de herramientas es un proyecto de Google ¿no? porque justamente supongo que construyen bases de código bastante robustas entonces pues obviamente algo que quieren es que ese código sea mantenible y robusto ¿no? no nada más así de que alguien escribe el script y a ver qué diablos pasa en los próximos meses o años entonces pues bueno muy buen proyecto para los que le están pegando a Python entonces pues bueno ya les dejamos la referencia que creo yo vale vale mucho la pena claro y pues ya migren sus códigos a Python 3 sí que tengo entendido que duele un poco ¿no? ah bueno en mi experiencia pues no no tal vez pero muy poco sobre todo porque como ya sabíamos que que la versión 2 se iba a dejar de de iban a dejar de dar mantenimiento pues como que empezamos poco a poco a estar migrando como yo creo que unos meses antes de que llegara el 2020 entonces como que no fue tan doloroso no sé qué experiencias te han contado que hayas escuchado pero pues igual si planeas un poquito no va a ser tan doloroso pues hay hay por ahí varios proyectos open source de librerías o de herramientas escritas en Python de muchos años que no han podido migrar todavía a Python 3 porque obviamente su base de código es es tremenda y pues cometieron algunos pues detallitos ¿no? que los fueron dejando los fueron dejando los fueron dejando y pues el tiempo los alcanzó generalmente no creo que sea algo específico de Python yo creo que es algo que le pasa a cualquier tecnología en lenguajes de programación cuando introducen un cambio fuerte ¿no? es más incluso no te vayas al lenguaje vete a alguna alguna librería o algún framework cuando hay una versión mayor puede ser que nos vaya leve como a ti pero puede ser con bases de código muy grandes de hecho cuando trabajábamos juntos recuerdo que el framework que usábamos de web cuando salió una versión mayor creo que decidimos reescribir la aplicación ¿no? sí sobre todo de una versión mayor ¿no? exactamente entonces digo no siempre pasa ¿no? pero en ocasiones cuando tienes una base de código pues más o menos grande pues sí llega a doler entonces pues bueno muy interesante repo y yo espero que todas estas enseñanzas que nos ha dejado la historia en las futuras generaciones cuando haya Python 4 no sé cuánto vaya a ocurrir esto en los próximos 10 años seguramente no vuelvan a tener este gap de nuevo ¿no? pero bueno veamos qué ocurre ¿no? sí pues bueno pues ahora sí vamos a acabar llevamos casi tres cuartos de hora con esto y la última nota que tenemos es un evento que también yo estaba muy emocionado a principios de año ¿te acuerdas? sí me acuerdo que me comentaste que estaba muy emocionado de ir a San Francisco sí el año pasado Google me invitó a Google Next y la pasé increíble y este año me volvieron a invitar y pues súper contento eso fue en enero compré mi boleto con anticipación porque esto iba a ser en abril entonces compré de una vez mi boleto de avión aparté mi habitación de hotel para obviamente tener mejores precios ¿no? entonces pues llega todo eso del COVID-19 y pues valió quesadilla y no había hasta donde tengo entendido no habían bueno Google estuvo como yo tenía mi ticket y todo este Google mandó una notificación de que el evento se cancelaba pero justamente no recuerdo cuando salió ese anuncio en donde realmente ya están avisando de cómo va a ser la dinámica del evento virtual del Google Next si bueno que te dijeron Domix jalas o te agüitas y ya estás bien emocionado y al final el COVID te me dejaron como novia de pueblo güey bien vestidota y alborotadota no si está cabrón el digo una experiencia personal de todo ese tema el hotel lo reservé por booking generalmente con booking muchas veces pagas cuando llegas al hotel aunque hay hoteles que te piden que pagues la primera noche en línea ese dinero me lo reembolsaron íntegro sin ningún pedo güey pero no pasó así con el avión güey por ahí estuve leyendo que pinches ahora venías todo enmanchando por muchos lugares del mundo sí son unos hijos de puta güey porque está muy de la chingada güey me ha pasado en otros viajes que he hecho que me paso por dos kilos en mi equipaje güey una vez volando de Lima a Ciudad de México por pasarme dos kilos y medio güey en mi maleta documentada güey me cobraron cien dólares extras cien putos dólares güey este la verdad es que sí terminé pagándolos porque venía muy cargado este venía muy cansado porque sí los valía ¿no? traía esa época peruana sí me ha dado cien dólares valía madre pero sí es una manchadez güey y ahora con esta situación o sea vaya seguramente te ha pasado o mucha gente le ha pasado que quieres hacer cambios de último momento güey o quieres cancelar un pinche boleto güey y no te a mí me ha pasado he dejado perder boletos de avión porque es más barato que reagendarlo güey es increíble güey o inclusive con el simple hecho de cambiar de nombre o sea qué qué pinche costo es tan solo cambiar el nombre al al boleto y ya ¿no? es y te cobran un te te hacen un cargo ¿no? por por eso es si está es una mafia y es curioso porque al menos en muchas aerolíneas si compras un boleto económico por decir algo te cuesta 200 dólares un boleto de avión ¿no? y con ese boleto económico no tienes derecho casi a nada más que al baño güey ¿no? pero si quieres un boleto que tengas la flexibilidad de cambiar la fecha por cualquier cosa que ocurra me ha pasado ver que pasa de 200 dólares a casi 400 dólares nada más por tener la flexibilidad de poderlo cambiar por si llegar a ocurrir alguna eventualidad ahora con este tema del Google de Google Next justamente yo compré el boleto más económico pero lo estuve pensando hace mucho dije ¿y si no puedo ir? y no tanto porque pues estaba pensando la verdad es que en enero no tenía mucho en la cabeza lo del COVID-19 pero estaba pensando más en temas de chamba ¿no? dije a ver ¿qué tal si me sale un viaje en esa fecha o qué tal si me sale algo y no puedo ir güey? si compro el más económico lo voy a perder güey entonces dije güey creo que me costó 500 dólares güey y el flexible creo que me costaba casi 800 dólares güey entonces así dije no este dije bueno me voy a sí entonces estaba pensando mucho dije no no me voy a pues ya si lo pierdo pues ni pedo afortunadamente en esta ocasión la aerolínea con la que viajé no me devolvió el dinero o sea porque además ellos cancelaron el vuelo yo me esperé güey me esperé me esperé porque creo yo que digo es un tip bueno no sé si vaya a funcionar en el futuro pero cuando todo eso del COVID-19 cancelan Google Next lo primero que hice fue cancelar el hotel sin pedos me devolvieron mi lana pero el avión yo sabía que las aerolíneas son unos hijos de perra entonces dije qué hago qué hago ese dinero lo di por perdido si ahorita solicito una cancelación es más no les ha pasado que les cobran una multa por no show o sea es decir tú compras un boleto de avión no llegas te cobran así le llaman no show una multa de no show por no por no tomar tu este si por no llegar y subirte al avión te cobran está cabrón bueno entonces dije voy a cancelar mi tarjeta de crédito para que no me hagan el cargo de no show porque no voy a ir no lo voy a cancelar porque también te cobran por cancelar es increíble entonces lo dejé lo dejé lo dejé y no sé tiempo después me llega un correo electrónico diciendo que ellos cancelaban el vuelo y como ellos cancelaron el vuelo entonces no me iban a reembolsar mi lana sino que me dieron un voucher para cambiarlo por otro vuelo en el futuro pero al menos digo no sé cuándo vaya a volver a viajar wey desconozco wey yo creo que todo 2020 ya no voy a viajar wey este pero al menos tengo ahí un voucher wey por los casi 500 dólares que me costó el vuelo a san francisco wey pero aquí el tip y seguramente no es transferible exactamente además tiene que ser tengo que ser yo wey si se pasa un delante y seguramente voy a tener que comprar un vuelo wey que cueste más que 500 dólares porque estoy seguro wey que cuando yo quiera redimir ese cupón si mi vuelo cuesta 300 dólares wey el resto no me lo van a guardar wey el resto se va a perder estoy seguro wey entonces que voy a hacer en el futuro comprar un vuelo que se pase del cupón y nada más pongo la diferencia a ver si no me cobran un extra por pagar esa diferencia wey son bien ridículos y la otra wey es que espero que esta esta línea aerolínea sobreviva a esta crisis creo que ya me diste una idea de cual es una de una una azulita azulita ajá si porque hay varias aerolíneas que ya se están declarando manca rota y y sobre todo esa esa aerolínea y ya le cancelaron como su su membresía en la asociación internacional de aviación porque porque no le no pagó su su membresía entonces este lo que eso ocurrió es de que pues ya sabes ¿no? que es todo todo entre las líneas pues se 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 pagan cosas de que oye pues yo utilizamos ciertas cosas ¿no? entonces eso lo que le quita el acceso al sistema que que esta asociación tiene para hacer pagos entre líneas entonces este una pues no tiene la licencia dos no tiene acceso al sistema de transacciones y este y pues bueno ya está súper endeudada ¿no? entonces si lo más seguro es de que creo que ya valiste domingo mira esa lana ya la había dado por perdida o sea cuando salió del COVID y se canceló Google Next dije el pinche vuelo ya valió verga porque bueno la invitación de Google que me hace Google me paga bueno me da el acceso nada más al ticket al evento a Google Next que son como 1500 dólares pero ellos nada más me regalan la entrada pero yo tengo que pagar el transporte y mis pues mis gastos ¿no? la comida y transporte y el hospedaje estaría muy chingón que cubriran todo ¿no? pero pero pues digo no son tan espléndidos se agradece mucho lo que hacen la neta está bastante bueno pero sí afortunadamente no nos vamos a perder el Google Next ¿no? porque es un evento me pareció muy interesante la dinámica en la cual lo van a aplicar que es muy diferente por ejemplo al al CubeCon el CubeCon son tres días virtuales ocho días ¿no? seguidos de conferencias no sé si de las fiestas güey o los desayunos tradicionales de CubeCon güey también también los van a hacer así güey o nada bueno imagínate este el de el de pancake que que se hacen cada como a las 7 de la mañana Simón y ahora como todos están esparcidos en el mundo qué raro van a tener sí güey o o las salidas a correr en la mañana güey ah sí ¿no? o sea que ya ves que si te van 6 de la mañana güey va a correr ¿no? luego a desayunar y luego a las conferencias luego a las pedas güey neta CubeCon sí está muy chido pero es muy intenso ¿no? sí sí está está cañón entonces regresando a la dinámica del Google Next on Air a ver platícanos cómo está cómo está la dinámica porque me pareció bastante innovador creo yo sí yo creo que sí vale la pena darle su su estrellita porque la dinámica es de que van a ser por nueve semanas consecutivas cada cada martes este pues van a tener esas las pláticas ¿no? y creo que es muy interesante sobre todo para personas que pues este están o que 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 estamos laburando ¿no? entonces este pues no tenemos que pedir ahí como o no estamos ahí como distrayéndonos por una semana completa este para poner atención a a las a las a las pláticas este sino pues un día a la semana y ahí que que pues ya ves la agenda que es lo que hay ves los temas que hay entonces bloqueas tu 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 agenda en el trabajo diciendo oye pues voy a estar haciendo tal cosa y este y pues ya tienes el el tiempo libre como una hora para atender la sesión que más te interesa entonces creo que muy es un lo planearon muy bien en esta esta modalidad y pues sí muy interesante como lo lo la están proponiendo sí 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 entonces pues vamos a vamos a darle seguimiento a este evento porque yo creo que durante esas nueve semanas al menos hacemos cinco podcast y yo creo que podemos ir hablando de de qué cosas se están anunciando va a ser muy interesante ver la evolución de este evento durante ese tiempo y pues bueno ya lo estaremos comentando por acá ¿no? sí y pues ahí también comentenos qué qué les ha interesado por ejemplo todos estos eventos en línea qué les interesa más para por ejemplo el Q-Count si ustedes pueden sacar un patrocino de su empresa para pagar ese fee o sea es relativamente caro y pues bueno ahí pueden darse un este para los que nunca han asistido o no tienen la posibilidad de asistir personalmente previamente a un evento del Q-Count pues este al menos tener una noción de los temas que se tocan y de la calidad de las pláticas que hay vamos vamos a ver qué podemos hacer ahí con la CNCF digo ahorita se me vino a la cabeza algo we de hecho estaba pensando te lo digo pero no lo voy a decir terminando el podcast te lo comento este pero lo que sí puedo mencionar por ahora que se me acaba también se me acaba de ocurrir es que hay que ver la posibilidad de ver qué tipo de patrocinio tiene la CNCF para comunidades como nosotros que somos comunidades oficiales de la CNCF para a lo mejor tener a ver si nos pueden dar o tickets de descuento o entradas para para los miembros de esta comunidad entonces vamos a ver qué podemos se me acaba de ocurrir digo no creo que lo podamos hacer real y que sea pero es algo que a lo mejor podemos ir empujando a la CNCF porque a lo mejor podemos regalar algunas entradas se me ocurre ojalá este directo de la CNCF entonces creo que eso sería bueno y tengo otra idea que ahorita te la comento fuera del aire porque no quiero comprometernos y que no lo podamos lograr al menos lo otro que acabo de comentar antes vamos a hacer el intento eso sí se los aseguro lo otro ahorita lo platicamos y a ver si les damos noticias en la próxima semana vale qué te parece Simón y pues ahí digan pues métanse a nuestro Slack para que nos empiecen a platicar este por qué estarían interesados en en obtener un acceso al CubeCon virtual y pues de ahí evolueremos excelente pues bueno qué gustazo platicar contigo Marco qué gustazo como siempre compartir hace dos semanas que no grabamos entonces digo qué bueno que regresamos y como siempre agradecerte tu tiempo y pues también a la gente que nos está escuchando la gente que nos ve en YouTube en Facebook en SoundCloud Spotify todos los medios en los que estamos TikTok próximamente entonces digo suena mamada güey pero en una de esas si ya terminamos haciendo algo así pero no sé pues bueno vamos a seguir encerrados ajá dime ya te pones a hacer tus este te pones a ver tus tips de dietas y ese pedo o en nuestro caso ¿no? así pretextos para presumir nuestros recursos en la nube porque ya ves que en TikTok todo es pretexto para enseñar las nalgas entonces acá será pretexto para enseñar a este nuestra consola ahí de Amazon o de Google con nuestras instancias creándose ya ves que más es más siempre sí ¿verdad? y entonces va que va pues bueno nos vemos aquí la próxima semana esperamos que bueno vamos a seguir encerrados chambeando dándole duro y pues bueno nos vemos pronto ¿no Marco? así es pues un saludo a todos y pues esperamos su retroalimentación siempre y pues nos vemos pronto bien entonces quédense en casa seguros si pueden y nos vemos en la próxima ya hasta luego una hora dos minutos güey está bien morrito está bien corto el este el guión ¿no? sí 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 sí